Por cierto, hemos leído, Carla, que Francia va a exigir a los inmigrantes que aprendan la marsellesa, el himno nacional. Oui, oui, c'est vrai. El himno se lo voy a enseñar yo. Hombre, así claro que van a aprender. Oui, es una versión nueva para que conozcan mejor Francia y todo lo que es importante del país. Y si la banda es tan amable, puedo cantar el himno. Ah, sí, claro. La nueva versión. Sí, primicia. Venga, vamos a ir. El nuevo himno francés por Carla Bruni. A los infantes de la patria, oh qué fo, gru, ya, y, brie. Toulouse-Lautrec avec Carrefour, Asterisk, Henry y Platini. Sabo a hacer des barrios, canapés. Maurice Lacroix, reloj de Pulsera, la Torifén. Y a veces, atención, la mara a la pita. Conduce un Renault por el puente de Avignon. Brioche. Conecés, ¿librioche? Brioche. Brioche. Sé. Moi. Gosh, divin. O. De. O. Muchas gracias, Carla Luni. Encantado.